Quiero estar contigo de lunes a domingo Que se vayan las horas y queden los instintos Y que se mezclen como el río al mar Tu cuerpo y el mío Eso no es mi culpa y bien lo sabes Me encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave Ahora vivo en este sueño Ojalá que nunca quieras despertarme ¿Cómo no enamorarme de ti? Si tienes la sonrisa que me encanta Si tienes todo lo que a mí me falta Me llevas ese niño que ya te soñaba así Con el perfume a siesta de verano Y la caricia dulce de tus manos Contigo quiero caminar mis pasos A tu lado 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 Me dices verdades de esas que duelen Pero en tus palabras no suenan tan crueles Me haces, me haces ver las flores de la vida Cuando veo todo en ruinas Si hay una salida Si hay una salida no la quiero Es de ese niño que ya te soñaba Así Así Con el perfume a siesta de verano Con el perfume a siesta de verano ¿Cómo no enamorarme de ti? ¿Cómo no enamorarme de ti? Si tienes la sonrisa que me encanta Si tienes todo lo que a mí me falta Me llevas ese niño que ya te soñaba ¿Cómo no enamorarme de ti? Gracias.